Una morra de veinte años en la que me trae entrado Ya me la quiero robar, de su cuerpo disfrutar Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blindada Que no siga la plebada, nos vamos en Carabal Y me rentan una suite, allá en el hotel del Ciro Quiero a toda la plebada, con la nariz empolvada No se vayan a dormir, por si llegan a venir Gobierno son familiares, me tienen que a prevenir Ya se nos llegó la hora, el sol empieza a rayar Esa linda chiquitita, yo me la voy a llevar Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blindada Que no siga la plebada, nos vamos en Carabal Y me rentan una suite, allá en el hotel del Ciro Quiero a toda la plebada, con la nariz empolvada No se vayan a dormir, por si llegan a venir Gobierno son familiares, me tienen que a prevenir Y me rentan una suite, allá en el hotel del Ciro Quiero a toda la plebada, con la nariz empolvada No se vayan a dormir, por si llegan a venir Gobierno son familiares, me tienen que a prevenir